Música Buen día, buen día, buen día 5 de la mañana Estamos colando cafecito Ya estamos colando el cafecito mañanero Ya terminó de colar Así que nada, vamos a emprender un nuevo día 2 de la mañana, vamos a empezar temprano Tengo la entrega a las 3 de la tarde Pero, como ya bien han visto en otro video A mi me gusta llegar temprano a los clientes Por lo general, a veces te descargan A veces te hacen esperar una hora o dos horas Pero bueno, el que madruga Dios lo ayuda, verdad Y vamos allá Vamos a caminar unas 500 millas Hoy no, perdón 418 millas 418 millas al cliente Así que nada, vamos a estar compartiendo el día a día Como siempre Se me cuida mucho en la carretera, ok Vámonos Suscribete y imágenes Los clientes Dos kinesios Gracias por ver el video. 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 Vamos para abajo. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Con calma y con cautela. Vamos para abajo. 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 Vamos para abajo.